Música I wanna take that, I really love you, glad to have you Cómo estás, tú eres el ángel más precioso en la vida Sin ti mi vida no tiene salida Te amo demasiado, yo quiero ser esclavo Que nombre tan precioso la vida te ha dado Te quiero tener en mis brazos tal día de mi muerte Eres tan preciosa, ninguna otra cosa se compara a ti Do you wanna be with me, cause I do wanna be with you I wanna hug you and kiss you until you dare miss you Tú eres más bonito en mi vida Te digo esta canción con todo mi corazón Bramaría mi sangre por ti Eres el aire que respiro, la sangre que corre Entre mis venas tú vales la pena La bonita preciosa First you describe what I'm feeling And I wanna kill all my corazón Porque mi vida sin ti no tiene razón So now you know how I feel, what I'm sad What I do, I feel like I die If you don't understand, I feel like I'm scared I feel like I'm scared I find right Well, I feel like I'm gonna kill all my patients I 이거 serving myself and tell people to forgive me